Hola Géminis, ¿qué tal? Mi nombre es Tania. Vamos a hacer la tanda de signos zodiacales. Te invito a tu lectura de signos Sol, Luna, Ascendente o Venu. Ya sabes que abajo tienes ese botoncito rojo, el enlace de mi libro, Cómo hacer tus sueños realidad. Como siempre, para este mes de febrero, aunque son tiradas atemporales, ¿verdad? Van dirigidas a una gran colectiva. Siempre puedes chequear, mirar tus otros signos, ¿no? Por si crees que la lectura puede ser mucho más completa. ¿Por qué? Porque nos hacen despejitos. Vamos a empezar primero pidiéndole, como siempre a nuestros guías, un mensaje Géminis, elemento de aire. Vamos a ver qué te tienen de parado en este preciso momento, en estos días, ¿no? Febrero 2023. Vamos a ver para la lectura de nuestros queridos Géminis. Géminis, Géminis, ese mensaje con respecto a ti, tu energía. Vamos a verte. Aceptación. Y la carta de la tristeza, bueno, muchas veces cuando nos resistimos, ¿verdad? El resistirse precisamente parece como que nunca vamos a salir de esa situación que no queremos o parece como que nunca vamos a dejar ese estado que precisamente no queremos, ¿verdad? Yo lo venía comentando en los signos anteriores y es que la gran mayoría de personas nos enfocamos precisamente en lo que no queremos. Bueno, queremos ser felices, queremos alcanzar sueños, queremos seguir, no sé, alcanzar ciertas metas, pero en vez de visualizar eso, en vez de vibrar en lo alto, estamos justamente haciendo lo contrario y es que visualizamos una y otra vez, una y otra vez el problema que no nos gusta, la situación que no queremos, en fin. Y eso lo que hace es que evidentemente es como, yo creo que es como la pescadilla que se muerde la cola. Siempre estamos precisamente obteniendo aquello que no queremos. La aceptación. Yo creo que esto es un consejo, ¿no? Vamos a aceptar que quizás las cosas no están como uno quiere, pero van a mejorar, ¿verdad? Vamos a hacer esa tarea, porque todos somos dioses. Vamos a hacer la tarea precisamente de crear hoy el presente. Bien, el presente estoy sufriendo, no es en lo que yo quiero, Tania, vale, pero mañana, el futuro, sí. Por lo tanto, vamos a empezar a dejarnos llevar, a tener fe, a confiar. Como siempre, vamos a ver tus cartas del tarot, porque evidentemente este mensaje tiene que ver con algo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Para nuestros queridos Géminis, siempre lo llevamos a la situación, al área, que sintamos que resuena. Puede ser trabajo, salud, yo qué sé, anímicamente, sentimental, familiar, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Que nos pueden estar en un momento dado afectando. Vamos a ver, Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Hay una carta. Voy a respetar, voy a respetar esa carta, vamos a seguir barajando, Géminis, Géminis, Géminis. Venga, una última barajada, Géminis. Vamos a hacer ese corte. Guau, menuda carta viene, en la base del mazo, la carta del Papa. Mira, de todas las cartas del tarot, esta y la sacerdotisa, es la que a mí como que me sobrecoge más el alma, ¿no? Hay una bendición. Aquí hay un mensaje desde lo más alto. Estás conectado a las fuentes, Géminis. No sé por qué situación puede estar llegando a pasar, no sé qué te está pasando, no sé qué tan hondo puede ser tu dolor, pero te están diciendo, tranquilo, porque yo te bendigo. Y te voy a dar todo eso que tú has sufrido multiplicado en bendición. Bueno, viene entrándote, de verdad, viene entrándote una conexión con lo más alto. Todos estamos conectados, pero sí que es verdad que a veces, muchas veces, nos sentimos solos, pedimos respuestas, ¿verdad? Sentimos que no vamos a poder más con la pena, con el dolor. Y te están diciendo, todo va a llegar en su tiempo divino y todo te va a llegar, porque no se han olvidado de ti, Géminis. Mira cómo estás. Qué curioso, ¿no? La carta que salió de la barajada, el ocho de espada. Una carta que habla de impotencia, una carta que habla de sufrimiento. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto, Géminis? Que es lo primero que te puedo registrar. Es que tú puedes estar sintiendo, puedes estar creyendo que todo este dolor, ese vacío, ese llanto que estás teniendo, es como si nadie pudiera entenderlo. Sientes que tal vez estás solo o sola ante esto, que es un peso muy grande, muy profundo que carga sobre tus hombros y sobre todo es pensar que nadie te puede entender y ayudar. Es esa sensación de impotencia. Y todos somos humanos, ¿verdad? Y todos pasamos prácticamente por las mismas situaciones, emociones, sentimientos. ¿Qué te puedo decir con esto? Que sueltes. Que todos esos problemas, todas esas situaciones, muchas veces cuando no podemos con el peso, cuando no podemos con la carga, es cerrar nuestros ojos, comunicarnos, de verdad, no es tan difícil simplemente comunicarnos y pedir ayuda porque ellos están deseosos de ayudarnos. Ángeles, seres espirituales, Dios, como quieras, perlos. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Mira, te puedo decir que hasta ahora quizás no hayas tenido los pensamientos con la suficientemente claridad. Es posible que te estés debatiendo entre... Quizás tú tengas la respuesta, simplemente lo que tienes que ejecutarla, ¿no? Y es el hecho de decir, tengo que hacerlo, ¿qué hago? Es como que tienes dudas, ¿no? Dudas mucho, ¿verdad? Sientes dudas. Paje de espada, estudiando muchísimo esa situación. Hay algo que te está apenando muchísimo. Géminis, tengo que decirte que para muchos de ustedes quizás estéis teniendo problemas de pies, de piernas, a la hora de caminar. Veo que son problemas como de piernas, ¿de acuerdo? Pero igual que cuando nos duele la espalda. ¿Por qué nos duele la espalda? Hombre, todas las enfermedades, casi todas las enfermedades son somatizaciones de los sentimientos que estamos teniendo, ¿no? Cuando nos duele la espalda es porque como que llevamos muchísimo peso acarreado, más peso del que nos pertenece. En el tema de los pies es lo mismo. Es un poco también el peso que llevamos de la vida, pero también es un poco, digamos, hacia donde queremos dirigirnos y sentimos que no podemos dirigirnos. Por lo tanto, se somatiza un poco, digamos, en los pies, que es la forma en la que nosotros tenemos de caminar. Es un poco así, ¿no? Rey de oros. Vamos a ver. Ocho de copas. Y el haz de espada. Voy a sacar otra carta más, pero ya sé por dónde va el tema. Tres de espada. Vale. Traición. Así es. Traición, decepción, mentiras. Un tres de espada es una traición. Tú tienes ese corazón atravesado por tres espadas. Como si con una no fuera suficiente, tienes tres espadas. ¿Qué quiere decir eso? Hay alguien aquí. Tauro, Capri, Virgo. Cáncer, me dicen. Escorpio. Una persona que puede ser un poco más mayor que tú, tal vez en edad física, en edad mental, le veo que es alguien muy infantil. O es alguien que simplemente no ha estado a la altura de tu relación, de la conexión. Tiene una confirmación, una de espada. Aquí hay una afirmación. Me dicen, Tania, es que este Géminis ha sido engañado. ¿Cuánto tiempo ha podido pasar de esto? Bueno, para muchos de ustedes habrá pasado hace mucho tiempo. Para otros, esto estará ocurriendo ahora. El caso es que esa herida está fresca. Esa herida no está cerrada. ¿Cuánto tiempo puedes llevar tú sufriendo esto, Géminis? Los recuerdos. Esos recuerdos que te llevan precisamente a ese estado de emoción, ¿verdad? Estamos reviviendo, estamos recordando una experiencia, una situación. Algo que hemos vivido que nos ha afectado muchísimo. Claro, si lo estamos recordando, pues normal. Viajamos nuevamente a ese momento. Por lo tanto, la emoción y los sentimientos son los mismos, ¿no? Siento que tú no logras superar esto y siento que esta persona, esta persona no te fue sincera. Pero es que sobre todo es que esta persona fue muy cobarde, el Géminis. Esta persona no pudo sentarse frente a ti y darte la cara, mirarte cara a cara y decirte, sí, es cierto. Yo te engañé, yo te traicioné. Es más, fíjate lo que te digo, ¿eh? Siento que tú tuviste quizás tu duda al principio, que tú pudiste haberle preguntado, haber querido simplemente confirmar si esto fue cierto o si no. Y yo siento que esta persona te lo negó, te lo negó. Y fue lo suficientemente cínica, una persona muy cínica, que te lo negó cuando era completamente cierto. Ha sido cierto, sí. Dos de oros, vamos a ver. La carta del ermitaño, Virgo. Guau, nueve de bastos. Hay mucho trabajo en ti, te veo mucho esfuerzo. Siento que te estás... Es que ya sabes qué pasa, Géminis. Yo creo que tú estás en un proceso de abatimiento tan grande que precisamente no ves la salida, sientes que no hay quien te comprenda. Siento que de alguna manera es como si tú te vieras muy sola, ¿no? Con esta situación, ¿no? Alguien que no... O sea, personas que no te puedan entender, que no puedan comprender realmente lo que estás sintiendo, claro. Bueno, siempre digo que cuando salen cartas tan negativas o cartas tan malas en ese aspecto, siempre digo que lo que tiene que tender a futuro tiene que ser mejor, porque peores cartas no pueden salir. Por ahí vamos bien, ¿no? Vamos a ver. Aquí entra una carta de felicidad. La carta del diablo. Vale. Mira, Géminis, tú vas a tener la oportunidad de volver a vivir algo en el amor. Tienes ahí a alguien pegándote en la puerta. No sé si pueda ser un Virgo. Tal vez te suene un Tauro. Tal vez pueda ser, por ejemplo, un Escorpio. A lo mejor tienes un Sagitario. Un Capricornio. Es alguien que lleva tiempo estudiándote o es alguien que lleva... Es una persona que parece que se está esforzando en comprenderte, en querer entrar en tu vida, en conquistarte. Es una personita que quiere estar contigo. Viene entrando con la máxima felicidad, el día de copa, ¿no? Es alguien que además, mira, ve, un Siete de Oro, parece como que quiere trabajar realmente en la relación. O sea, esta personita estaría dispuesta... Porque esta personita es como que te ve con unos ojos que está viendo en ti una belleza que tú no ves ahora. Esta personita realmente está muy interesada en ti, ¿vale? Pero esta personita tiene un problema y es que tú no te abres del todo. Es como que tú realmente, quizás porque tienes todavía esa herida, ese recuerdo o no has superado a esa persona del pasado. Entonces, claro, esta personita está tratando... Porque tiene aquí un sobrefuerzo humano, mueve de basto... Mira, está... Lo veo que puede estar hasta amagullada esta persona, ¿no? De tratar simplemente de conquistarte, de demostrarte que, oye, que en el amor... Vamos a ver, ni todas las personas son iguales, ni todas las relaciones son iguales, Géminis. Ya es un poco, digamos, la historia que tú te cuentas, ¿verdad? Es un poco la historia que tú te cuentas. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. La carta del juicio. Y, curiosamente, la base del mazo, la carta del Papa. ¿Yo qué te decía? Yo te estaba diciendo, Géminis, que aquí te viene entrando un mensaje desde lo más alto. Alguien te bendice, Géminis. Vamos a ver, es que nosotros no hemos venido aquí a sufrir, Géminis. Venimos a vivir experiencias. Y todo va a tener la importancia que uno le quiere dar. ¿Sufrimos en el amor? Sí. Yo creo que es el golpe más duro que existe. El amor. Pues porque nuestra mente es muy traicionera. Y la mente juega siempre a idealizar a esa persona que nos dejó. Entonces, hasta que no pasamos por ese proceso oscuro de noche del alma, hasta que no entendemos realmente quiénes somos, recordamos, mejor dicho, quiénes somos, no podemos superarnos. Pero hay muchísima gente en el mundo, ¿verdad? Claro. Mira, ¿no ves ahí que hay como una mano que parece como que te agarra en mitad del océano? Tú estás ahogándote, tú no puedes más. Y esta mano sale del cielo, ¿no? Y te coge tu mano, te dice, sal, porque yo te voy a ayudar. Pues esto es lo que te viene entrando. Sabes que siento, y es muy arriesgado lo que te voy a decir, pero yo siento, Géminis, que si tú, por ejemplo, hasta ahora la lectura tiene sentido para ti, me voy a arriesgar y te voy a decir que esta relación que quiere entrar en tu vida, esta nueva persona que quiere entrar en tu vida, es alguien que te lo han mandado. ¿Por qué? Pues porque interiormente tu poder creativo, porque todos tenemos ese poder maravilloso de crear, creamos hasta lo que no queremos. Fíjate si tenemos poder. Tú has querido en el fondo, o tú has creado en tu fondo a alguien que verdaderamente te amase, te respetase, ¿verdad? Claro. Y te están diciendo, yo he oído tus plegarias, yo he estado aquí en todo momento oiéndote, yo nunca te he abandonado. Eso es lo que te están diciendo, que nunca te han abandonado. Siete de espadas. Este amor, o mejor dicho, esto que te mandan por destino, porque la vida quiere que lo vivas, es también como tú te estás como resistiendo, parece como que está costando mucho que te llegue, ¿no? Por ejemplo, Géminis, imagínate que tú llevas tiempo, que tú dices, bueno, pues yo, es verdad, en su pasado viví una relación que me engañó, vale, pero ya ha pasado mucho tiempo, yo he enterrado ese pasado, yo quiero vivir algo nuevo, vale, pues tiene que haber algún tipo de resistencia en ti, porque parece ser como que esa bendición, ese algo que tienes que vivir por destino, porque es que te lo están mandando desde arriba, puede ser un contrato de almas, puede ser una alma gemela, ¿qué pasa? Que te estás resistiendo tanto, que no lo estás viendo, o simplemente es que no lo permites, tú no le permites la entrada a tu vida. Mira, la carta del mago, Aries, la persona nueva, es un comienzo nuevo, madre mía, esta personita, esta personita está, de verdad, yo no sé hasta qué punto, tú ya has visto las señales, no sé hasta qué punto a ti te puede llegar a sonar esta historia, ¿no? Pero aquí hay alguien que está tratando de entrar en tu vida, y le está costando Dios y ayuda, de verdad, mira hasta qué punto le está costando de ayuda y ayuda, que ya parece como que no sabe qué más hacer, esta personita no sabe qué más hacer, o sea, el mago, que es el que tiene el control, de todo lo que quiere realizar, o sea, el mago, es el ilusionista, ¿verdad? Hace magia, todo lo consigue, tiene un cuatro de espada al lado, es como si realmente estuviese completamente anulada, de posibilidades, es alguien que realmente, de verdad, te lo digo, le está costando muchísimo, muchísimo trabajo poder realmente conquistarte, o convencerte, porque claro, aquí estamos en nuestro libre albedrío, sí, nos ponen señales constantemente, ahora, que las veamos, otra cosa, pero que nos ponen señales, nos ponen señales, ocho de basto, bueno, habrá una conversación, ¿vale? Y la carta del sol, vale, ¿qué están necesitando? Géminis, señales, pídelas, a ver, las señales no las ponen, por ejemplo, ¿qué hago yo? Voy a dar un ejemplo, voy a hablar de mi caso personal, cuando yo quiero una señal, yo lo que hago es que, pido primero claridad, para poder captar la señal, porque claro, señales están continuamente, pero si yo, mi mente lógica, mi mente racional, mi ego, no me permite ver esa señal, evidentemente, a todo le voy a dar una explicación, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, pide la señal, pide realmente, que puedas tener, los indicios claros, de quién es esa persona, que verdaderamente, viene por destino, es una oportunidad nueva, y viene a hacerte feliz, Géminis, el que en el pasado, haya habido alguien, que no se haya sabido, comportar a la altura, ni siquiera tú tienes, que no tienes la culpa, es que esa persona es así, es una cuestión, de que esa persona, tiene un problema, el problema no lo tienes tú, ¿me explico? Entonces, yo creo que tú tienes que dejar de machacarte, aquí pone aceptación, simplemente, no darle tanta importancia a todo, ¿no? Es decir, bueno, mira, va, ¿cuántas personas sufren infidelidades? ¿Cuántas personas son engañadas? ¿Cuántas personas? Pues yo creo que todo el mundo, todo el mundo, estamos viviendo experiencia, entonces, simplemente, de verdad, yo pienso que hay que ser receptivo, por supuesto, tienes que trabajar en tu proceso de sanación, hombre, yo con esta carta, la protección, te la estoy viendo ya, aquí hay, aquí hay una, aquí hay, ¿cómo te digo yo? Hay una claridad, en cuanto a tú puedas, por ejemplo, pedir, señales, y pedir la claridad, que te lo pongan claro, para que puedas ser feliz, ¿vale? de Géminis, porque tienes una oportunidad pegándote en la puerta, estamos haciendo una tirada para el mes de febrero, puede ser que para el mes de febrero, tenga mucho sentido esta lectura, y si no, te recomiendo que veas tus otros signos, ¿de acuerdo? Géminis, abajo, Instagram, te mando un besito muy grande, espero verte en un siguiente vídeo, hasta entonces, chao. Chau.